Fue un compositor, cantante y actor español de origen quitano. Fue el único hijo varón de la cantante Lola Flores y el guitarrista El Pescailla, y el padre de la actriz Alba Flores. Su estilo de música es el pop-rock con tintes de cantautor. Las canciones de Antonio están llenas de poesía urbana, amor, nostalgia y vivencias, sus composiciones recorren un amplio espectro que van desde el rock hasta las baladas. También trabajó esporádicamente como actor, tanto en series de televisión como en películas como Sangre y Arena, protagonizada por Sharon Stone. En 2005, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Antonio, se le entregó a su hija Alba un disco de diamante por las ventas de 1-0000-000 de copias vendidas. El 31 de mayo de 1995, 15 días después de la muerte de su madre, Antonio Flores fue hallado muerto en la casa familiar de Lerle en Alcovendas. El 11 de noviembre de 2011 durante la gala Una Noche Única, ayudándose de programas informáticos, consigue hacer un montaje con su imagen, donde interpreta una canción muy emotiva con su hermana Lolita Flores, uno de sus mayores éxitos, Siete Vidas. La década de los 90 la inicia Antonio Flores con una nueva participación como actor en la Femmerle Pantín de Mario Camus. El reconocimiento a sus virtudes como compositor, le llega a través de sus hermanas Lolita y Rosario, para quienes escribe varias canciones.